Bueno chicos, voy entrando a Fortnite y el día de hoy, como ya se considera un nuevo mes para Europa, para nosotros latinoamericanos obviamente todavía no, ¿verdad? Para nosotros todavía estamos como una semana antes de abril. Pues haz de cuenta que ya recibimos todos estos beneficios del club de Fortnite, que la verdad vale mucho la pena. En primer lugar tenemos el estilo de Kat, que no me gusta tanto, pero bueno, se agradece. El gato robot, después de eso tenemos la gataña, esto está bonito, ese estilo me gusta. Después tenemos ya lo que vendría siendo todo el conjunto de qué, esto de dónde proviene. Mochila merodeadora, ¿de dónde proviene esto? Me suena, ¡ah! De lobo, un lobo blanco, sí cierto, no era lobo, era como un qué, un zorro o algo así. Sí cierto. Después tenemos el estilo nuevo, que creo que por lo visto no lo había reclamado yo. Después de eso tenemos otro estilo de esta skin, que no estoy seguro si es el tercero o el segundo. Y después, ahora sí, viene lo más emocionante. Ares, el dios de la guerra, el que todo mundo creía que iba a terminar llegando, pero como una skin del pase de batalla y al final no terminó llegando. A ver, tenemos a Ares y también creo que deberíamos de tener otro estilo adicional. Ahorita veo eso, ¿eh? Tenemos el estilo Lego, su capa, que no está nada mal, su lanza, y finalmente tenemos el guardián dracónico, estilo legado áurico. Ok, nada mal. Pero el problema es que yo tengo entendido que ese estilo de Ares, en teoría, desbloqueaba, se desbloqueaban dos de un jalón. Yo tenía entendido eso porque mira, aquí dice que este se desbloquea al suscribirse al club durante un mes. ¡Ah, caray! Esto decía algo distinto hace unos 3, 4 días. Decía que este estilo lo desbloqueabas de inmediato, pero por lo visto no. Tenemos que durar un mes más, 2, 3, 4 y 5. Obviamente el que yo quiero es este y el que seguramente todo el mundo aquí querrá, pero para ese sí todavía falta casi un medio año, brother. No, eso sí no me gusta. Eso es una mecánica que te demora demasiado. Ya para aquel entonces, ya nadie va a poner atención en esta skin. Y por eso es como que no, no me gusta tener que esperar tanto. Pero bueno, la tienda de objetos de Fortnite del día de hoy trae todo esto. Por el momento nada nuevo. Recuerden que el día de ayer regresó este pico de Black Widow. Que sí, vale la pena. Y sí, tenía más de 1,710 sin regresar a la tienda. Eso viene siendo cosa de qué, ¿cuatro años? O inclusive hasta casi unos seis años, ¿eh? No creo que más de seis. Pero yo creo que sí, unos casi unos seis años. Porque si haces cuentas, 365 más 365 vienen siendo 720. Por dos, 1,440 más o menos. Entonces, si haces cálculos, casi cinco años. O inclusive un poquito más de cinco años. Por unos cuantos días tenía que no salía. Pero bueno, de ahí en fuera regresó esto. Pero no tenemos otra skin nueva, ¿no? Una skin que haya salido justamente el día de hoy. Uy, es esta. Esta chica. Aurei. ¿Qué? ¿Qué pedo con esta chica? Está medio rarita. Tiene varios estilos. El con gafas y sin gafas. Tú ves a alguien así por la calle y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Como que esta chica no va a tener papá. Así, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no hay nada nuevo. No más que la nueva skin que les acabo de mostrar. Hubiera estado muy chévere que también hubiera regresado a la skin de Kratos el día de hoy. Porque obviamente si el día de hoy se puede desbloquear el nuevo dios de la guerra, ¿por qué no la skin de Kratos, verdad? Eso hubiera estado maravilloso. Pero bueno, chicos, esto ha sido todas las novedades que Fortnite ha dado al día de hoy. Mañana, ¿qué pasará el día de mañana? No sé. Mañana no creo que pase nada en Fortnite o sí. Pero bueno, si en caso dado pasara algo, se los haré saber en un futuro video. Por eso es importantísimo que se suscriban a mi canal con campanita activada para que puedan estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundillo de Fortnite. Un saludito, suscríbanse y bye bye. Bye bye.